El Deportivo Zapriza utilizó por primera vez el Centro Deportivo Roberto Beto Fernández en Curriabat. Los Morados planifican la última fecha del torneo ante Guadalupe. De esta manera la planilla del Deportivo Zapriza entrenó por primera vez en el Centro Deportivo Roberto Beto Fernández en Igualavos de Curriabat. Los Morados concentrarán en este lugar las prácticas de sus ligas menores y también de sus equipos femeninos. En una primera etapa los Morados tienen habilitada una cancha sintética, mientras la natural quedará lista en los próximos días. Creo que es sumamente importante para los chicos que vienen de abajo, que vienen creciendo, tener algo así. Es muy bonito, yo creo que Zapriza a partir de unos años va a sacar muchos jugadores inferiores y le viene muy bien a la institución. Es aquí donde los Morados prepararán el duelo ante Guadalupe de la jornada 16, en donde por cierto tendrán una gran cantidad de cambios. Vamos a ir paso a paso, todavía nos queda un partido donde tenemos que asumirlo con mucha seriedad y ya después vienen las semifinales. Que la tenemos que enfrentar con mucha ilusión, con muchas ganas de llegar a otra nueva final. El proyecto del Centro Deportivo continuará con una segunda y tercera etapa. ¡Gracias!